Estás escuchando Escocia Mágica con María José y Agenor de Caledonian Tours en Radioviajera.com Escocia Mágica, el programa para los amantes de los viajes en Radioviajera. Bienvenidos un martes más, mis queridos compañeros fieles de este viaje, que cada semana realizamos a este increíble país, que es Escocia. En este tercer programa de esta quinta temporada comenzaré hablándoos de otro festival. ¿Os gusta el whisky, verdad? En Escocia existen muchos festivales sobre esta deliciosa bebida, y sobre ellos también os vamos a hablar. Hoy os comentaré, en este caso, uno de ellos. Por supuesto, hay muchos más. Pero bueno, antes de hablaros de esta deliciosa y famosa bebida de uno de estos festivales, os recuerdo que soy María José de Caledonian Tours y Viajes Caledonian. Después de recordaros esto, comenzamos este tercer programa con uno de los festivales sobre el whisky. Comenzamos con The Spirit of Speedside Whisky Festival. Si os apasiona el whisky, como os he indicado, tenéis que uniros a los amantes del whisky de todo el mundo. Y en uno de los lugares más hermosos y románticos de Escocia, en Speedside. En este caso, es donde se realiza uno de los más fantásticos festivales de whisky. Whisky único y variado. Y además tiene un amplio programa. Muy interesante, por cierto. El Spirit of Speedside Whisky Festival es uno de los festivales más populares de Escocia. Y está lleno de recorridos especiales por varias destilerías, a través del whisky y del marinaje, por supuesto. Podréis también disfrutar sobre esta bebida, muchísimas explicaciones. También podréis disfrutar del whisky y de muy buena comida en un tren o en un 4x4. Tendréis miles de experiencias sensoriales y podréis encontrar, por ejemplo, Caelic y música escocesa, temática de whisky, con caminatas sobre ello y mucho más. Y todo realizado con una gran variedad de información y destilerías icónicas, muy tradicionales en Escocia. Por supuesto, magníficos lugares locales. El miércoles 29 de abril, Speedside abrirá sus puertas y dará la bienvenida a todos los amantes del whisky o del agua de vida de todo el mundo. En este 21 Festival Anual de Whisky de Speedside, todos los eventos tendrán lugar, como os he dicho, en todo Speedside, en muchísimos lugares. Que os aseguro que os encantará, esta región es realmente bella y es una de las regiones más productoras de whisky de Escocia. Una de las más grandes. Si deseáis ver todos los recorridos, visitas, eventos, etcétera, y por supuesto, las fechas y lugares de esta zona donde se van a realizar, solo tenéis que entrar en la página web de spiritofspeedside.com. En esta web podréis comprar entradas y ver todo lo que engloba este festival. Un festival súper divertido y muy interesante donde aprenderéis mucho sobre esta famosísima bebida escocesa. Y hablando de famosos, ¿qué os parece si pasamos ahora a nuestra sección de inventores famosos escoceses? Hoy os hablaré de John Robinson. John Robinson, hijo de un comerciante de Glasgow, nació el 4 de febrero de 1739, en este caso en Stirlside. John Robinson fue un físico y matemático británico. También fue profesor de filosofía natural y el precursor de las ciencias naturales. En este caso, todo esto lo realizó en la Universidad de Edimburgo. Fue también profesor de química en varias universidades, como por ejemplo la Universidad de Glasgow. Y durante su vida realizó varias investigaciones y descubrimientos, por ejemplo. En 1769 anunció que las bolas con cargas eléctricas similares se repelen entre sí, con una fuerza que varía según el cuadrado inverso de las distancias entre ellas. Anticipando, en este caso, como podréis observar, la ley de Coulomb de 1785. Robinson también inventó la sirena y realizó un trabajo junto con James Watt en un automóvil de vapor de los más tempranos. También John se decantó por la ilustración y fue el redactor de una de las pruebas más importantes. Las pruebas sobre una conspiración en 1797. En estas pruebas acusaba a la masonería de estar infiltrada por la orden de los Illuminati de Weyssa. Su hijo fue el inventor Sir John Robinson. En este caso, Sir John Robinson, hijo, nació en 1778 y murió en 1843. John, padre, murió el 30 de enero de 1805 en Edimburgo. Y después de nuestra sección de inventores, otro inventor más que nos ha dejado su huella en este mundo y toda la humanidad, como veis, estamos en deuda con él, pasamos a nuestra sección de recetas escocesas. Hoy os traigo también otro delicioso postre. Hoy os traigo el tradicional de Scotty Berry Full. Y los ingredientes que necesitaréis para este tradicional postre escocer son los siguientes. 750 mililitros de crema doble, es decir, de double cream. 125 gramos de azúcar glass. Dos cucharaditas de esencia de vainilla. 90 gramos de vallas variadas. 15 gramos sería por porción. Y unos pocos copos de avena para decorar. Para realizar los merengues de pistacho necesitaréis 400 gramos de azúcar. 75 miligramos de agua. 7 claras de huevo. Y 10 gramos de pasta de pistacho. Y para la salsa de moras necesitaréis 250 gramos de moras, 60 gramos de azúcar en polvo, 60 gramos de agua, 25 mililitros de jugo de limón. Y en este caso para la salsa de fresas sería exactamente igual que la anterior pero con fresas. Es decir, 250 gramos de fresas, 60 gramos de azúcar en polvo, 60 gramos de agua y 25 mililitros de jugo de limón. Comenzamos primeramente realizando las salsas si os parece. Comenzamos con la salsa de mora. Ponemos las moras, el azúcar, el agua y el zumo o jugo de limón y una ralladura, en este caso de limón, en una cacerola pequeña. La ralladura si queréis ponerla la podéis poner pero es opcional, ¿de acuerdo? Y todo esto lo calentamos suavemente. Después tenemos que esperar hasta que espese y burbujee. Y después lo retiramos del fuego y lo dejamos enfriar. A continuación realizamos el mismo método con la salsa de fresa. Para realizar los merengues de pistacho ponemos el azúcar y el agua en una sartén y lo calentamos hasta que alcance 118 grados centígrados. Después batimos las claras de huevo hasta que estén espumosas y agregamos lentamente el azúcar y la pasta de pistacho. Después colocamos pequeñas porciones de la mezcla en una bandeja para hornear, en este caso forrada con papel de horno. Y lo ponemos al horno a unos 150 grados centígrados durante unos 15 minutos aproximadamente. Mientras tanto, usando una batidora eléctrica mezclamos la double cream, el azúcar glass y la esencia de vainilla hasta que formen picos suaves. Después de esto, primero colocaremos una capa de la crema batida en un vaso. Cubrimos esta capa con una cucharada de salsa de fresa y esparcimos algunas vallas por encima. En la siguiente capa utilizamos el merengue de pistacho. Repetiremos este proceso nuevamente pero una vez más usando, en este caso, la salsa de mora. Al terminar el postre lo decoraremos con algunos copos de avena y ya tendremos listo uno de los postres más deliciosos y tradicionales de Escocia. ¿No os parece este postre delicioso? Pues bien, a ver si os animáis a realizarlo y nos lo contáis a través de nuestro correo electrónico info arroba caledonian tour punto com. Y después de este delicioso postre os voy a contar algunas de las curiosidades escocesas. Por supuesto, en nuestra sección de curiosidades de Escocia. Os voy a hablar en esta sección del dedo gordo de David Hume. Pues bien, ¿conocéis la estatua de David Hume que se encuentra en la famosa Royal Mile? Pues bien, tanto si la conocéis como si no, deciros que. Si tenéis la oportunidad de pasar por esta famosa calle Royal Mile y veis la estatua de este famoso hombre, no olvidéis de frotar el dedo gordo del pie de la estatua de este famoso filósofo escocés. Repito, David Hume, se dice que a frotar este dedo del pie de esta estatua de este filósofo da buena suerte en temas sobre todo de exámenes. Y además también aporta fortuna en generar a quien lo frota. Desde que la estatua se inauguró en 1997, son muchísimos los viandantes que siguen realizando este ritual todos los días. Así que si viajáis a Escocia y pasáis por la magnífica Royal Mile, no dudéis en acercaros a esta estatua y frotar su dedo del pie. Por si acaso, claro. Pues bien, como estamos haciendo en esta quinta temporada, antes de finalizar, pasamos a nuestra sección de islas escocesas, donde hoy os hablaré de la isla de Estafa. La isla de Estafa es una de las islas ébridas situadas al oeste de Escocia. El nombre de estas islas es debido a los vikingos. El nombre de esta isla viene del nórdico. En este caso se dice en nórdico Stafi-Oi, y esto significa literalmente isla de columnas. Y todo este nombre es debido a las columnas de basalto que existen en la isla. La isla Estafa se encuentra situada a unos seis kilómetros al oeste de la isla de Mull, y cuenta con 33 hectáreas. La isla de Estafa se hizo famosa al ser visitada por Sir Joseph Bank a finales del siglo XVIII. Bank y sus amigos hablaron de la gran belleza de esta isla y de sus columnas de basalto. Y denominaron la gruta de Fingal a la gruta principal. Esta, en este caso, para ellos era la más espectacular de las cavernas marítimas de la isla. Pues bien, ya en siglos posteriores, otras personalidades, incluyendo la reina Victoria o el compositor Félix Mendelssohn, fueron a esta isla. La visitaron. Y desde comienzos del siglo XIX la isla está deshabitada. Y desde el siglo XX, bajo el cuidado de National Trust for Scotland. Podéis acceder a ella, si deseáis visitarla, por supuesto, gracias a unos barcos ferries turísticos que salen desde Ovan, Mull y otras localidades cercanas. Que os permitirán admirar la magnífica belleza de esta isla y la increíble belleza de sus crutas. Por supuesto, podréis contemplar los frailecillos que anidan en este lugar. Así que, si tenéis oportunidad de visitar esta isla, no dudéis en visitarla. Estoy segura que os encantará. Por supuesto, por los paisajes de esta isla, que son realmente hermosos e inolvidables. Queridos compañeros de aventuras, hemos llegado al final de este tercer programa de esta quinta temporada. Deseamos que os haya gustado este tercer programa y hayáis aprendido y conocido muchos más detalles de este increíble país que es Escocia. Esperamos que nos acompañéis la semana que viene de nuevo en otro de nuestros programas de Escocia Mágica para poder seguir contándoos más sobre sus secretos, sus monumentos, sus gentes y muchísimo más, por supuesto. Y si decidís viajar con nosotros, no olvidéis nuestra web, que es www.caledoniantour.com O nuestra otra web nueva, www.viajescaledonian.com También podréis enviarnos un correo electrónico a info.caledoniantour.com Así que, os espero la semana que viene. Hasta el martes. ¡Gracias!